Ganó Miss Florida, cuando ven una de sus fotos le quitan la corona. En julio del 2016, miles de personas estaban a la espera del certamen de belleza, que elegiría a la próxima joven hermosa que representaría a su estado a nivel nacional e internacional en el estado de Florida, Estados Unidos. La ganadora de la corona de Miss Florida fue la hermosa joven Genesis Dávila, quien estaba preparada para representar la belleza de su estado. Esta chica se llevó el premio y sin duda alguna, no pudo contener su felicidad, después de darse cuenta que la corona era de ella. Pero lo que nunca se imaginó, fue que en tan solo una semana le quitarían la corona después de haberla ganado, por una simple fotografía que ella misma publicó en una famosa red social. Esto fue todo un escándalo en el certamen de belleza, ya que la imagen que Genesis había publicado mostraba cómo era maquillada por un profesional y artista del maquillaje, lo cual era prohibido y sobrepasaba las reglas del concurso. De acuerdo con las reglas del certamen, todas las participantes deben de maquillarse ellas mismas, no las debe maquillar un profesional. Por esta razón, cuando otras participantes vieron esta fotografía en la red social de la ganadora, decidieron acusarla y una semana después le quitaron la corona de inmediato la cual quedó en manos del segundo lugar, Limec de los Santos, quien nunca se imaginó que después de certamen, sería la ganadora de mis Estados Unidos. Respetar las reglas en este tipo de concursos es algo que es tomado al pie de la letra.